Hola a las mías y bienvenidos a mi canal de Paraguay, que es mi conocimiento, mi nombre es Maren y Paraguay, si, espero tomar el cinturón de un lecho, en 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 un lecho, y bueno mis amores, el día de hoy les traigo un video que sé que les va a salvar la vida, así como me ha salvado a mí, y pues como pueden ver, tengo dos diferentes tipos de maquillaje en mi rostro, y es porque este video se trata de las cosas que sí debes hacer y las con las que no debes hacer, cuando te estás aplicando lo que es blush, rubor, blush y rubor, es lo que hay, ¿no? Cuando te estás aplicando todo, todo lo que tiene que ver en el rostro, base, bronzer, rubor, iluminador, todo, 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 absolutamente todo, ha habido muchísimas, muchísimas veces que yo lo he hecho de esta manera, que es la manera incorrecta, y pues ahora, la mayoría de veces, porque todavía tengo mis errores, lo hago así, este, que se vea más natural, que se vea un poco, este, como que no tuviese maquillaje, y bueno mis amores, ¿qué es lo que creen? A pesar de que tratamos y tratamos y tratamos de no cometer errores, siempre los vamos a cometer, y es que de los errores se aprende, así que pónganse cómodas y vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer para tener un maquillaje perfecto. Ok mis amores, este, lo primero y más importante para empezar un maquillaje es el primer. Este, yo hace más o menos unos dos años que empecé YouTube, este, no aplicaba absolutamente nada, nada, nada de primer en mi rostro, y también depende bastante qué clase, este, de rostro tienes, si tienes un rostro seco, si tienes un rostro mixto, o totalmente graso. En mi caso, mi rostro es mixto, mi zona T es grasa, y la parte de aquí es súper seca. Así que yo utilizo este primer, que me gusta muchísimo, es el primer de Smashbox. Este, hay una en color verde, este, en tono verde, ese es muy, muy, muy bueno para las personas que tenemos la cara, tiende a ser más grasosa que seca. Este, este cierra muy bien tus poros, así que te va a ayudar muchísimo. Así que yo voy a utilizar este primer, y cómo es que lo aplico. Lo que hago, vamos a elegir una mitad del rostro para decirlo bien, y la otra mitad para decirlo incorrecto. Ok, así que, este, en este lado vamos a aplicar el primer, que es, yo lo aplico de esta manera, y en este lado de acá no vamos a aplicar absolutamente nada de primer. Vamos a ver la diferencia. Este, yo lo hago en forma circular, con las yemas de mis dedos. No me gusta hacerlo con lo que es, este, brocha, porque siento que el producto no está penetrando en mi piel, así que por eso prefiero hacerlo con mis dedos, de forma circular, y, eh, de una manera muy, muy, muy delicada, tratando de que en todo, todo mi rostro esté, eh, esté con primer. Ok, este, después de haber aplicado tu primer, vamos con la base. La base es muy importante. Saber qué base es la recomendable para tu piel, qué base va con tu tono de piel, que comúnmente las bases las probamos en la parte de aquí, de nuestros brazos, en la parte de aquí, en nuestra muñeca, y es un total error, porque tenemos diferentes tonos a nuestro rostro. Este tono va a ser más claro, este más oscuro, y ninguno se va a parecer, este, al de nuestro rostro. Así que yo les recomiendo que cuando compren una base, la prueben en esta parte de aquí, de su rostro. Si es que tienen o llevan alguna clase de producto, traten de limpiarse, y pónganse en la parte de aquí para saber cuál es el color correcto. Yo tengo dos tonos diferentes. Este es el de MAC, este es el Match Monster, que es de MAC, y este es de Kate Bondy, y este tono es Light 48 Neutral, y este es el número 3 en MAC. Son tonos totalmente diferentes, y este les voy a mostrar lo que yo hacía antes. Vamos a empezar por el lado incorrecto, y es que aplicaba mi base de esta manera. Este, lo que hacía era ponerme puntitos, puntitos, puntitos de base, sin medir el exceso, sin medir el área en donde iba a ir mi base, y tampoco, este, veía si el color era o no el correcto. Aquí les voy a mostrar que apliqué mi base, este, por todo, 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 todo el rostro. Y, este, lo difuminaba, bueno, todavía lo sigo haciendo en, muy continuamente, lo que es con, este, brochas. Pero, este, ahora he optado mejor por utilizar las esponjas. Así que, vamos a ver, no sé si es que en la cámara se puede notar muchísimo la diferencia de lo que es el color. y lo voy a ir aplicando en todo, 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 todo mi rostro. Ustedes pueden ver, este, ya me hice las cejas para que se vea el maquillaje un poco más lo que es definido, pero voy a tener muchísimo cuidado con, con esa parte, ¿ok? Así que, este, lo vamos a seguir aplicando. Ok, mis amores, es, en esta parte de aquí, ustedes pueden ver que el tono, el tono de, de la base es muy, muy, muy clara. Tiene una cobertura muy buena, es una cobertura bien pesada, pero, este, sin duda alguna, mis ojeras no son muy marcadas, y yo, sin embargo, apliqué lo que es base en esta parte aquí de las ojeras. Lo que quiere decir es que ya el producto se va a ver súper cargado cuando nosotros volvamos a aplicar otro producto encima de este. Entonces, voy a aplicar el lado correcto. Lo que hago ahora, y eso les digo, no es desde hace mucho tiempo que cambié esta forma de maquillarme, y es de igual manera, voy a poner puntitos, pero voy a dejar la área de las ojeras libre de producto. Así que, voy a poner a toquecitos muy, muy, este, muy poco producto y, eh, cuando tú trates o vayas a maquillarte, trata de que el producto sea de menos a más para que así, cuando te haga falta, puedes aplicarlo más. Este, lo que hago es, mojar mi esponja, esta es la Beauty Blender, y lo que hago es, a toques, no ras, no hago círculos, no jalo, no hago nada, lo único que hago es, a toquecitos, voy, este, aplicando el producto. Como pueden ver, el color es totalmente, va de acuerdo a mi tono de piel. Este, yo soy como, entre un poco blanca y como tiendo a ser como un poco amarilla también, entonces, tengo como la, la mezcla entre esos dos colores. Como pueden ver, este, la parte, eh, de mi, de mi, de mi, de mi, de mi ojera, la estoy dejando absolutamente sin nada de producto. Ok, este, probablemente por la luz, eh, no se logre ver muy bien la diferencia, pero, este, en realidad, este tono de aquí se ve como un poco más natural al tono de acá, que se ve como una pasta, más bien, no se ve como una base normal, ni una base que nos vaya bien, o me vaya bien a mí en este caso, con el tono de mi piel. Así que, el siguiente paso, este, que voy a, a poner, es el corrector. En el lado, este, incorrecto, voy a utilizar este corrector, que es el corrector de NYX, en el tono 02, y, este, lo voy a aplicar, eh, de la siguiente manera. Eh, siempre lo he aplicado, en, en, de esta manera, pero, como ustedes pueden ver, ya tenía, a, producto, en el, en este lado, de, de, de mi rostro. Y de igual manera, este, lo que hacía, era difuminarlo, o sea, con mis dedos, o con una brocha, o con, a una esponja, y, este, eso es lo que voy a hacer, lo voy a difuminar, solamente, con mis dedos, ok? Ok, mis amores, ustedes pueden ver, como es que me queda, este lado, del rostro, ya se va viendo, un poco más, el, 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 el sobrecargado, lo sobrecargado, que tengo ya, en esta parte, de mi rostro, que es, eh, la base, y aparte, el, 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 el corrector, entonces, con el mismo corrector, voy a aplicar, este, en el, en el lado correcto, como lo hago, ahora, que es, poniendo, a, puntitos, pero, lo voy haciendo, este, como, una forma, de un triángulo, pequeño, y, lo voy, este, poniendo, en la zona, donde no, puse, mucho, producto, o mejor dicho, donde no puse, nada de producto, y como pueden ver, lo hago, si, como un triángulo, pero, no pongo demasiado, este producto, y tomo el mismo paso, mi beauty blender, este, la humedezco, y lo que hago, es difuminar, con ella, mis amores, este, no sé si pueden notar, la diferencia, este, en esta parte, el, el corrector, se ve como, menos cargado, se ve como, menos pesado, y es lo que me gusta, para que se vaya viendo, este, un maquillaje, como, más natural, ahora, lo que solía hacer, antes, era, este, no sellar, cada uno, de los polvos, perdón, de los cremas, o productos en crema, que me ponía, simplemente, cogía, una brocha, este, gruesa, como esta, y un polvo, este, un polvo, que tenga color, o lo que sea, y, lo que hacía, era tomar, el polvo, con la brocha, untarlo, y, este, sellar, absolutamente, todo, lo que había puesto, antes, sin, este, ver, el, el, el corrector, ni nada de eso, ok, y, ahora, lo que hago, es, que, utilizo, estos polvos, translúcidos, estoy utilizando, este, de Laura Mercier, que es, un polvo, translúcido, blanco, no me gustan, estos polvos, translúcidos, que son, como que, amarillos, o medios, como, como color, así, medio, como, amarillos, sí, amarillos, no me gustan, porque, no es del color, adecuado, así, que, utilizo, este, que es el de Laura Mercier, y, lo que hago, es tomar, un poco, un poco, de producto, y, quito, el exceso, lo que más, lo que más, 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 pueda, del exceso, como pueden ver, este, es el exceso, que sale, de la brocha, así, que es muy, muy, muy importante, que ustedes, quiten, el exceso, de el producto, y lo que hago, es, este, que lo paso, a toquecitos, como, sedando, mi, este, maquillaje, tengan, muy, 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 en cuenta, que no quiero hacer, un, 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 no quiero, este, hornear, mi rostro, solamente quiero, sedar, lo que es, el corrector, sin embargo, este, al final, este, voy a ir, removiendo, ya van a ver, cómo es que lo hago, así, que solamente, a toquecitos, este, voy sedando, la parte del corrector, para que dure, mucho más tiempo, y para que no se vea, muy, hebridoso, o, o, el maquillaje, nos dure, mucho, mucho, más tiempo, y, para el resto, lo que hacía, ya no aplicaba, lo que es, a, ningún polvo, ningún, a, este, polvo translúcido, a pesar de que, este es un maquillaje, como demuestra, para yo indicarles, qué es lo que está correcto, y qué es lo que no está correcto, así que, este, vamos a tomar, el mismo polvo, de color, que es este, que tiene un poco de color, como les digo, tiene que ser, un polvo, que vaya de acuerdo, a su rostro, a su color de rostro, y con esta brocha, con esta misma, tomo el producto, pero, quito, 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 el exceso, van a quitar, lo que más puedan, del exceso, y, lo van a pasar, de una forma, muy, 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 este, sutil, muy suave, a este, dando, como circulitos, sobre lo que es, el maquillaje, no barran, no traten, este, de, 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 de mezclar mucho, porque parece, que al momento, que ustedes, empiezan a hacer, con mucha fuerza, están mezclando, absolutamente, todos, todos, todos los tonos, así, que, lo que vamos a hacer, es, a, a, poner el polvo, super suave, y, de una manera, muy, 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 este, sutil, y, mis amores, vamos por el tercer paso, que es, el rubor, el bronzer, y el iluminador, este, voy a utilizar, para los dos lados, este, de aquí, que es, el de, naked, que viene en los tres tonos, que es, este, el bronzer, el iluminador, y el, ah, y el rubor, entonces, vamos a empezar, por el lado, el lado, que no, estaba, haciéndolo, de la manera correcta, y de verdad, lo hice durante muchísimo tiempo, eh, parece que hace poco, el, es como que, esos pequeños errores, que te toman tiempo, aprender, y, y con, y con el pasar, este, de los días, y de la práctica, y que te maquinas, y te maquillas, puedes, este, irlos solucionando, ok, voy a tomar esta brocha, voy a tomar, este, el, 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 lo que es, el bronzer, y, voy a hacer esto, voy a tomar, el, la brocha absolutamente, llena, de lo que es, el bronzer, y lo voy a aplicar, en mi lado, este, de la cara, lo que yo hacía, es la típica carita de pescado, y lo aplicaba, lo aplicaba, este, de arriba, hacia abajo, de arriba, hacia abajo, y, aplicaba, en la parte, de aquí, abajo, como pueden ver, de arriba, hacia abajo, haciendo, el supuesto, tres, de arriba, hacia abajo, y, si me hacía falta, producto, tomaba más, y, lo aplicaba, en mi frente, de igual manera, este, de arriba, hacia abajo, de arriba, hacia abajo, como pueden ver, este, y, trataba, de difuminarlo, de esta misma manera, siempre que sentía, que me faltaba producto, tomaba más, y, lo aplicaba, con la misma brocha, este, haciendo, el tres, poniéndolo, aquí abajo, en mi barbilla, llevándolo, hasta, mi pómulo, y, aplicando muchísimo, en la frente, supuestamente, para que mi frente, se vea, más pequeña, mis, amoshis, vamos, este, al lado, correcto, y, vamos a utilizar, el mismo, mismo, mismo producto, que es este, y voy a utilizar, una brocha, que es un poco, más suave, una brocha, que es un poco, más, suelta, y, voy a tomar, producto, voy a tomar producto, y, muy importante, quiten, el exceso, siempre, 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 ese, el, el quitar el exceso, va a ayudar muchísimo, para, que nuestro maquillaje, se vea, más natural, así que, voy a empezar, por la frente, como pueden ver, aquí, se ve que, este, lo aplicaba, súper cerca, de la ceja, casi, ya, en la ceja, y, muy, 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 muy marcado, en esta parte, aquí, supuestamente, para que se me vea, que, mi cara, está un poco, más delgada, así que, voy a aplicar, en la parte del cabello, y lo voy a hacer, súper, 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 cerca, de lo que es, la, el, donde empieza, a crecer, mi cabello, y lo voy, a ir aplicando, de forma, circular, tratando, de no, llevar, muchísimo, hacia, la parte, de aquí, abajo, como ustedes, pueden ver, mi frente, no es, muy, alta, muy, grande, así que, yo, no necesito, mucho, producto, este, de, de lo que es, para hacerme, un contorno, súper, marcado, para que, mi frente, se vea, más, pequeña, tomo, producto, quito, el exceso, y, sigo, marcando, en esta parte, de aquí, arriba, de mi cabello, ok, mis amores, vamos, a ir, a la parte, de nuestro, pómulo, van a tomar, el mismo producto, tap, 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 quitamos, el exceso, y, lo que van a hacer, es aplicarlo, en una forma, circular, de arriba, hacia, abajo, para que, así, se pueda, difuminar, y no quede, una línea, totalmente, marcada, o quede, por ahí, un, un, un espacio, en blanco, o se vaya, mucho, o lo que sea, y, típico, se hace, la misma, carita, de pescado, pero, al momento, de hacer, esto, vamos, a aplicar, súper, arriba, eso, también, depende, de, la forma, y, la forma, o dimensión, de tu rostro, así, que, eso, es lo que vamos, a hacer, y, para la parte, este, de abajo, lo mismo, vamos a tomar, producto, quitamos, el exceso, y, lo que vamos a hacer, es, muy cerca, de nuestra, de nuestro, oído, vamos, a aplicar, lo que es el producto, y, vamos, a llevar, muy, 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 adentro, de nuestra, barbilla, casi, como por el filo, de aquí, que este producto, no sobrepase, para dar, un efecto, para que reduzca, nuestra, este, papada, o, nuestros gorditos, de aquí abajo, y, como les dije, en forma circular, de arriba, hacia abajo, no arrastrando, y de una forma, bien suavecita, para que lo que aplicamos, anteriormente, no se nos, este, mezcle, con los demás tonos, que hemos aplicado, anteriormente, ok, mis amores, vamos, por el cuarto paso, que es el rubor, voy a aplicar, de rubor, este de NYX, que es el, ombre blush, que, este, es en el, OB07, es, este de aquí, y bueno, me ha gustado muchísimo, me gusta muchísimo, su tonalidad, su, este, me gusta también, eh, como es que me, me queda, en el rostro, y lo que vamos a hacer, es que vamos a tomar, una brochita, así, de igual manera, que sea, eh, súper, este, blandita, que sea muy fácil, de, de, manipular, y, vas a tomar, y vamos, voy a mostrarles, como yo hacía, hacía esto, y, lo que, solía hacer, era sonreír, y aplicarme, en la manzana, de mis, de, cuando, mmm, reía, hacía esto, y, lo aplicaba, y, lo que ahora, hago, es lo siguiente, déjenme, quito todo el exceso, porque, esta es la brocha, que suelo utilizar, siempre, y, voy a tomar producto, miren, como tomo el producto, tomo el producto, muy poquito producto, quito ese exceso, así sea, de un poquitito, que tomé, y, lo que hago, es, como, a toquecitos, ir aplicando, muy, muy, muy poquito, este, de lo que es, el, el rubor, o el blush, como ustedes lo conozcan, y, de igual manera, tienes que saber aplicártelo, depende si tienes la cara redonda, la cara ovalada, o la cara en forma de triángulo, depende muchísimo de eso, ¿ok? Ok, mis amores, como les digo, siempre es muy importante difuminar, es muy importante, este, saber aplicar de menos a más el producto, como ustedes pueden ver aquí, es como que, a simple vista, tú te miras al espejo, y dices, no, wow, si se me ve súper bien, pero, ten muy en cuenta, de que cuando sales a la luz, y te maquilas de un lugar, oscuro, y sales a la luz, el maquillaje, se te va a ver, súper, 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 diferente, y por último, mis amores, este, lo que suelo hacer, es aplicar, mi iluminador, estoy, voy a utilizar este, de Naked, que es solamente iluminador, y este es el Aura, es muy, muy, muy bonito, como ustedes, este, pueden ver, es un iluminador, que, este, me encanta, pero no supera las expectativas, de Soft and Gentle, es el que más utilizo, pero no lo encontré, así que voy a trabajar con este, y les voy a mostrar, déjenme, este, encuentro, mi brocha, de este, ok, mis amores, este, esta es la brocha, con la que, eh, solía aplicar, eh, mi, mi iluminador, y lo que hacía, es tomar muchísimo, porque quería que se me vea, el glow, súper marcado, y lo aplicaba, en la parte de arriba, del rubor, que se me vea, muy, 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 muy marcada, demasiado, y si me hacía falta, seguía, este, poniendo como ustedes pueden ver, eh, me gustaba muchísimo, que se me note, lo que es, este, este glow, y el huridito, pero, ahora lo que hago, es tomar una brocha, mucho más, eh, delicada, mucho más, como tipo, este, las brochitas, de difuminar, para los ojos, y es, esta de aquí, por cierto, estas brochas, las compré en Amazon, tengo un review, que les hice de estas brochas, en la parte de aquí abajito, les voy a dejar el link, y lo que hacía, es tomar producto, quitar el exceso, y, este, aplicar, a toquecitos, en la parte, de arriba, de mis, pómulos, como les digo, eh, siempre, de menos a más, es mejor, y si sentía, que me faltaba, lo aplicaba, siento que, barrer el producto, hace que te mezcles, con los productos, que aplicaste anteriormente, como pueden ver, se ve el glow, aquí se ve, muchísimo, exagerado, ahora, viéndolo bien, digo, wow, o sea, no sabía, medirme, en la, cuando aplicaba, los productos, y las, y las cremas, y todo lo demás, así que, ahora, este, lo hago así, a toquecitos, que se vea, como delicado, que se vea, como más sutil, y menos cargado, y bueno, mis amoshis, espero que les haya gustado, muchísimo, este video, espero que les sirva, que pongan en práctica, cada una, de estas cositas, que vieron, si tienen preguntas, déjenme aquí abajo, en los comentarios, no se olviden, de pasar por mis otros canales, por mi canal de blog, y por todas mis redes sociales, siempre estoy súper, súper activa, más estoy activa, en Instagram, tengo Snapchat, Facebook, y Twitter, también donde me pueden seguir, no te olvides, de participar, en el sorteo, Back to School, que es un sorteito, que estoy haciendo, por regreso a clase, si por fin, somos, cinco mil amos, y estoy muy feliz, gracias por ser parte, de esta familia, y no te olvides, de darle click, a esa campanita, donde YouTube, te despierta, cada vez, que yo subo, un video, para que seas la primera, en comentar, en darle like, y en compartirlo, así que nos vemos, en la próxima, y me despido, besos, bye, bye, ¡Gracias!